Se encuentran con los preparativos para la jornada final de comercialización que hacemos anualmente. Hay algunos chicos que ya están trabajando para definir la ubicación de las empresas, armar los stands y demás. El grueso de los chicos viene en 19, 19.30 a armar el stand de cada una de las empresas simuladas. Y este año tenemos la novedad que estuvimos trabajando durante el año con actividades vinculadas a la alimentación saludable. Entonces, presentamos a instancia de los chicos que ellos eligieron un cumpleaños saludable. Donde van a ver una manera distinta de festejar un cumpleaños, sobre todo referido a la alimentación que se brinda en ese tipo de festejos. Contamos con el asesoramiento de varios profesionales, desde nutricionistas hasta una profesora dedicada al tema. En la parte del arte, por el tema de la ornamentación del espacio. Se va a hacer en la parte posterior, en el patio posterior del instituto. Y están invitados chicos de entre 4 y 8 años para que puedan participar y degustar las delicias que los mismos alumnos de sexto prepararon para esta ocasión. Dentro de los datos que nos aportan es cumpleaños saludable. Exacto. Es justamente saludable relacionado con el tipo de alimentos que se van a servir y el tipo de bebidas que se van a dar en el cumpleaños. La idea es tratar de empezar a eliminar un poco ese estereotipo del chisito, la papa frita, o sea, todo lo preelaborado. Y tratar de ver que sea un cumpleaños más como teníamos nosotros cuando éramos chicos. Claro. Bueno, dice que se han esmerado mucho en aprender recetas que las mujeres de la Cámara aportan, en este caso, para apoyar esta hermosa idea. Claro. Desde la Cámara de Mujeres Emprendedoras de Crespo también recibimos el apoyo. Participaron nutricionistas que brindaron talleres a los chicos e incluso realizaron la cocción de distintos alimentos. Entonces, ellos durante la semana pasada estuvieron elaborando, preelaborando algunas de esas cuestiones y ahora lo van a presentar y lo van a hacer degustar. Bien. ¿El público común puede venir también? Está abierto al público. Como todos los años, esta jornada está abierta a las familias, a la comunidad de Crespo y a la comunidad en general. Vamos a recordar desde qué hora pueden estar llegando y hasta cuándo. A partir de las 20 y hasta las 23 horas. Hoy únicamente. Hoy únicamente. Perfecto. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes.